La comparación de hoy sé que va a crear mucha expectativa, muchos comentarios, va a generar muchas reacciones en todos los oyentes de Impacto Deportivo, porque hoy, y ya pueden entrar al portal ImpactoDeportivoRD.com y buscar el artículo que luego de que ustedes mismos colapsaron la página entrando de manera masiva, pues ya se resolvió una vez más el problema y está este artículo escrito por Franklin Mirabal, editor deportivo de Impacto Deportivo RD. Rafael Andestoy versus Stanley Javier, ¿quién fue mejor pelotero en Lidón? Se hace la pregunta una vez más, Franklin, para todos los que lean el artículo y los que estén escuchando, obviamente en este momento Impacto Deportivo. Lo de hoy es para pensar y pensar y luego dar un veredicto final. Rafael Andestoy fue un grande del Licey, mientras que Stanley Javier lo fue para las Águilas. ¿Quién fue mejor pelotero en Lidón? Landestoy, en un momento era la cara de los Tigres del Licey contra Miguel Diloné. Disparó 592 imparables, 41 dobles, 21 triples, se robó 121 bases y bateó de por vida 2.70. Jugó con el Licey desde 1973 hasta 1985. Hacía de todo en el terreno y fue muy apreciado por los fanáticos de los Tigres del Licey. Y Stanley Javier, bueno, 13 temporadas con las Águilas y Baeñas, dos títulos de bateo, un título de bases robadas, bateó 3.16 de por vida, 2.84. Fueron la cantidad de Hicks conectados y un excelente porcentaje de envasarse de 409. De hecho, el líder histórico en la Lidón. Y se hace la pregunta entonces para despedir el Rey de la Radio. ¿Quién fue mejor pelotero en Lidón? Franklin Núñez, arranco con usted. Bueno, esto es una comparación interesante. No hay duda de que Rafael Landestoy, tú decías que en un momento determinado, digo, lo dijo Franklin en su artículo, fue la cara del Licey, pero hay que decir también que mucho de eso, tuvo mucho que ver con eso. El hecho de que él era como el rival, si se quiere, de Miguel Liloné. Ahora bien, con relación a la comparación, yo pienso que Landestoy jugó 15 temporadas aquí. Stanley Javier, estamos hablando de uno de los tipos que menos se ha ponchado históricamente aquí. El mejor promedio de envasarse. Landestoy robó mucho más bases, pero Stanley Javier podía correr también. De hecho, ganó un título de bases robadas. Uno de los pocos peloteros que ha ganado dos títulos en forma consecutiva de bateo. Fue un hombre determinante para el equipo de las Águilas Ibaeñas. Terminó bateando sobre 300. De manera que cuando tú analizas los números de los dos, y ya tú mencionaste parte de ellos, de los dos, pues no hay duda de que Stanley Javier fue un mejor jugador en Lidón que lo que fue Rafael Landestoy. Tú, por ejemplo, en esos años gloriosos del Lisey, Landestoy ganó cuatro campeonatos con el Lisey. En los mejores años de cada uno, tú le sacabas a las Águilas Stanley Javier, y le sacabas a Landestoy al Lisey. Sufrían más las Águilas la ausencia de Stanley Javier que lo que podían sufrir los Tigres de Lisey, la ausencia de Landestoy. Ojo, Landestoy fue un jugador determinante para el equipo de los Tigres del Lisey. Pero no hay duda de que Stanley Javier, no que Landestoy, no. Ha sido mejor pelotero que muchos otros aquí. De manera que en esta comparación yo me quedo con Stanley Javier. Bueno, Franklin Núñez abre el debate, dando su opinión y se queda con Stanley Javier. Vamos ahora a escuchar a don Daniel Araujo con quien se queda entre Rafael Landestoy, el guabá, o Stanley Javier, el de las Águilas. Bueno, no hay dudas de que Rafael Landestoy es un ícono del equipo más grande de República Dominicana. Los campeones nacionales y del Caribe, Tigres del Lisey. Incluso fue dirigente del conjunto de los Tigres. Y gerente. Y gerente también. Pero ocurre que Landestoy fue un bateador promedio aquí en la Liga Invernal de la República Dominicana que se destacó por el corrido de bases. Landestoy es el líder en bases robadas en la historia del conjunto azul en la Liga Invernal de la República Dominicana. Ahora, una cosa es tú robar muchas bases y otra es hacerlo con eficiencia. Ustedes sabían que Rafael Landestoy por cada 50 juegos en la pelota dominicana promedió 10 bases robadas. Pero a la misma vez, promedió 5 capturas. O sea, el porcentaje de robo de Landestoy fue básicamente un 63, 64, 65%. Eso significa que en el béisbol moderno a Landestoy no lo mandarán a correr porque ¿qué es lo que te dicen las métricas? Que si tú no eres capaz de robarte un 75% de las bases que tú intentas robarte entonces no vale la pena que tú intentes robos de bases. Porque en términos de expectativa de carrera lo que tú le restas a un equipo cuando eres capturado es el doble de lo que le aportas a cuando te robas una base. Entonces, en ese sentido incluso en lo que fue más destacado no fue tan bueno. Yo creo que Landestoy un jugador bueno pero no especial a diferencia de Christian Javier de Stanley Javier. Cuando hablamos de Stanley Javier hablamos de uno de los peloteros más subestimados en la historia de la Liga Invernal de la República Dominicana. Un jugador que ciertamente no jugó tanto como Landestoy en Lidón pero que durante el tiempo que jugó fue un problema. Stanley Javier batió por encima de 300 en Lidón. Stanley Javier tuvo un porcentaje de envasarse por encima de 400 en Lidón. Stanley Javier tuvo un OPS por encima de 800 en Lidón. O sea, mientras estuvo Stanley Javier fue uno de los mejores bateadores de la Liga pero además era el mejor centerfield defensivo que tenía la Liga. y ojo Landestoy también Stanley Javier corría bien las bases 58 bases se robó en 275 partidos. Yo creo que cuando hablamos de Stanley Javier estamos hablando de uno de los 12 mejores jugadores de posición en la historia de la Liga Invernal de la República Dominicana y hay un margen amplio para un servidor en esta comparación a favor de Stanley Javier. Bueno, 2 a 0 está el marcador en este momento a favor de Stanley Javier. Vamos a ver si Jordán y el Abreu le ponen un humor a la casa o continúe entonces el marcador abierto a favor de Stanley Javier. Mira, hay una cosa que yo entiendo Rafael Landestoy ciertamente muchos dicen que es el Dironet del Lisey pero para mí Landestoy está muy lejos de ser Miguel Dironet pero muy lejos muy muy lejos porque es que no no tenía la eficiencia robando bases de Miguel Dironet tampoco era un bateador al estilo de Miguel Dironet o sea Miguel Dironet era un tipo que se envasaba en el 37% de las ocasiones que iba al plato o sea eso es en esta liga élite lamentablemente no puedo decir lo mismo de Landestoy estamos hablando de que su OPS fue promedio 649 incluso el que vio el episodio de sabermétricamente hablando me escuchó hablando de los promedios del OPS aquí en Lidon y prácticamente yo dije que el OPS promedio sería 650 el OPS ajustado del 98 o sea 2% por debajo de la media de la liga pero para esta liga por ejemplo un 98 te hace mucho más cerca que grandes ligas o sea por el tema de la ofensiva no puedo decir que era un bateador muy malo verdad por el tema de que esté dos puntos por debajo de 100 porque en esta liga se batea no se batea tanto así que podemos decir que era un bateador cerca del promedio o promedio en el caso de Stanley Javier los dos jugaron 14 en el caso de Rafael Andestoy y 13 temporadas Stanley Javier estamos hablando de dos títulos de bateo por parte de Stanley Javier 4 guantes de oro para Stanley Javier bateó de por vida 3-0-4 pudo mantener de por vida un OPS por encima de 400 un OPS ajustado de 116 o sea él es casi un 20% superior a Andestoy en cuanto a OPS ajustado y lo que dice Daniel la efectividad robando las bases en el caso de Stanley Javier un 76% de robo de bases en por tiempo o sea de por vida en el caso por cada 60 y 50 juegos 11 robos y lo cazaban 4 veces que es mejor porcentaje que el de Rafael Andestoy estamos hablando de un jugador center field defensa élite corredor élite bateador élite también en esta liga por más que no tenía quizás ese grado de poder de otros bateadores pero que siempre estaba entre la élite de los bateadores en un momento más difícil de la liga Stanley Javier así que por mucho para mí la comparación más dispareja de que hemos tenido en la semana ha sido esta porque para mí hay una gran distancia entre a favor de Stanley Javier sobre Rafael Andestoy bueno Franklin Núñez elige Stanley Javier Daniel elige Stanley Javier Jordániel elige Stanley Javier yo no soy quien para llevar a la contraria a mis compañeros yo me voy a ir y me voy a ir más lejos yo estoy totalmente de acuerdo con Jordániel porque aquí hay una diferencia bastante marcada entre Stanley Javier y Rafael Andestoy si la comparación fuera de íconos probablemente esta saliera porque Rafael Andestoy en un momento era la contraparte de Miguel de Lone pero no era la contraparte por el pelotero que era era porque era la figura de los Tigres de Licey en contra de Águilas Ibaeñas y Miguel de Lone pero aquí lo que estamos es comparando un jugador prácticamente de de buen rol de buen rol en la pelota dominicana contra el jugador que para Cristian Rojas ha sido el más completo que se ha puesto la la chaqueta de Águilas Ibaeñas no hay un pelotero más completo en la historia de las Águilas Ibaeñas que Stanley Javier y en la liga habría que buscar habría que ver para uno son pocos es que son muy pocos o sea tú mencionas Felipe Alou Stanley a nivel de Felipe que está pero con menos poder tipos que combinaban muchísimas cosas con los Junior League bueno pero hay que mencionarlo nunca Junior League ya se va a acercar como bateador a lo que fue Stanley Javier hablamos del completo tú no mencionaste bateador no pero por eso pero Stanley Javier como bateador de los mejores de la historia perdón de los más completos de la historia como bateador pero como corredores un corredor élite como defensor bueno ganó varios guantes de oro aquí en la pelota dominicana cuatro guantes de oro entonces de Ñapa era ambidiestro para darle más valor a su ofensiva entonces todo esto nos lleva a la conclusión de que esta comparación la tiene que ganar por mucho Stanley Javier yo le doy a Landestoy que a nivel de ícono del béisbol y de los tígeres del Licey si podría incluso estar hasta por encima de Stanley Javier ahora la pregunta es quien fue mejor pelotero en Lidón y ahí Stanley Javier y Landestoy están prácticamente de aquí a China en esa en esa comparación como jugador en la liga dominicana entonces por esa razón y y miren que apunté que no es que no es que está muy es que estamos hablando de el jugador más completo de la historia de las águilas y baeñas ustedes pueden buscar que eso no es es la franquicia que tiene que ha aportado mejores peloteros en la historia de la liga exactamente estamos hablando de que debe ser la franquicia con más jugadores en el top 20 histórico claro ya la gente está reportando me saludo nos llama que está en sintonía el buen amigo el Chino Méndez saludo para el Chino Méndez que es un gran técnico pero debe estar frustrado todavía por aquel rolling por aquel rolling que dejó ir donde estoy que le valió un campeonato pero miren señores cuando inició esa como diría la dignidad de la sagra sibaeña esa cantidad de campeonato consecutivo y quien fue quien encabezaba quien era quien encabezaba en ese equipo era Luis Polonia y que le pusieron los saltamontes si si no nosotros no nos acordamos está bien pero hemos leído no 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 porque fueron los primeros menores hay que decirlo es que realmente debutaron similares y no se acuerda y Stanley Javier pero bueno es que cuando usted tiene promedio por encima de otro jugador o BP por encima de otro jugador Slogging por encima de otro jugador OPS por encima de otro jugador y entonces Miki defensa premium en una posición también premium y aparte de eso como corredor Landestoy podría ser más veloz pero le hacía más daño a su equipo como corredor que el mismo Stanley Javier en poco tiempo Stanley se le dio más de 100 bases aquí sumando todas las etapas o sea es que no hay por dónde decir que Stanley Javier no es el mejor jugador en esta comparación Miki Música 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 Música